Una empresa familiar de muchos años y de mucha trayectoria vinculado a lo agrícola, a lo ganadero. Agradecerle a la familia Carvajal, a Juan, a sus hermanas, a su madre. Y hoy hemos venido con el vicegobernador, con Osvaldo Jaldo, con el ministro de la producción, con todo su equipo, a acompañar en uno de los eventos más importantes del año que hay en la ganadería tucumana, que es ya muy conocido, que es el remate ganadero de esta cabaña en la cual vemos participantes y gente que ha venido a comprar no solo de Argentina, de distintos lugares, sino también han venido a presenciar y a ver gente a nivel internacional. Y esto es Tucumán, este es el potencial que tiene Tucumán, esta es la genética tucumana y esta es la excelencia en materia de ganadería. Es inversión, es pensar en el futuro y obviamente esto es generar trabajo, por eso es que hoy estamos acá.